El profesor Mauro Díaz, un hombre de teatro, abogado, historiador, docente y enamorado definitivamente de Sopó. ¿Estamos en qué lugar, profesor? Estamos aquí en la estación Eduardo Briseño, que queda en la jurisdicción del municipio de Sopó. ¿Y quién era don Eduardo Briseño? Bueno, don Eduardo Briseño fue un militar que tuvo la oportunidad de ser ministro de Obras y gobernador de Cundinamarca y fue el que impulsó la construcción de esta estación en este sitio para dar servicio a las haciendas del entorno. La estación se inauguró más o menos en 1923, pero desde 1913 se venía trabajando todo el proceso del ferrocarril del nordeste. Súbense, ¿es verdad que la leyenda dice que acá hay un fantasma? Sí, claro, muchas personas lo han visto. Yo tuve la oportunidad de... ¿Usted vio el fantasma? Claro, de vivir todo lo que él hacía. Nos abre las puertas, las ventanas, hace sus ruidos en la noche y pues su presencia se siente. Pues vamos, vamos. Está muy lindo, ¿no? Con fantasma y todo. Con fantasma y todo. La importancia de las haciendas en el municipio de Sopó es que hubo muchos personajes de la vía nacional que tuvieron que ver y habitaron este territorio, como el presidente Rafael Reyes. Por Dios, el general. El general Rafael Reyes, como Marco Fidel Suárez, como el señor Miguel Antonio Carlos. ¿Vivieron acá? Ellos tuvieron relación con esta hacienda. ¿Con esta hacienda? Con esta hacienda y con otras haciendas. ¿En Sopó? En Sopó. ¿Y esta hacienda también tiene fantasmas? Aquí también hay fantasmas y asusta a la gente, se escuchan los gritos, los lamentos y las cadenas. Sigamos, profesor. Profesor, ¿por qué es tan conocido Sopó por los lácteos, por la leche, por las vacas? Porque aquí las haciendas tenían una característica muy especial y el pasto crece muy bien por la humedad que tenemos. Ah, increíble. ¿Y estamos en? En la iglesia Divino Salvador, Patrimonio Nacional. ¿Fundada en? En 1593. ¿Esto es de 1593? Sí, señor. No puede ser. Claro, fue una de las primeras iglesias de la sabana, porque cuando los españoles llegaron aquí hicieron el adoctrinamiento de los indígenas. ¿Y adentro me dicen que hay unos ángeles? El municipio de Sopó es reconocido por los 12 arcángeles de Sopó, que son unos cuadros que no se sabe quién fue el autor, pero que son muy importantes dentro de la historia pictórica de la colonia. ¿Y de fantasmas cómo estamos ahí? Ah, no, todo. ¿Ahí también hay? También tenemos nuestro fantasma. Ay, profesor. Claro que sí, pero no se me asuste. No, no, no. Esta piedra que yo veo ahí es como una fuente, ¿no? Es la pila, la pila representativa del municipio, porque ese fue el acueducto para la gente que vivía aquí en el entorno de la plaza. Ahí venían a recoger el agua antes de que el agua llegara a pía los tubos. ¿Hasta qué año más o menos? Hasta principios del siglo XX. ¿Y llegamos a dónde? Estamos aquí en el parque principal, al lado de unas casas muy importantes que tienen una historia de personajes que fueron de la vida nacional. ¿Quiénes? Aquí tenemos también de la familia de Magdalena Ortega, esposa de don Antonio Nariño. Ay, ¿vivieron acá? Sí, claro que sí. Aquí estuvieron ellos. Y es verdad que en este pueblo, dicen, también estuvo Pernoctando, ¿se dice? Sí. ¿Se dice así, no? Sí, Pernoctando. ¿El libertador Simón Bolívar? Claro que sí, también. Él estuvo aquí en Sopó y aquí estuvieron muchos próceres de la independencia. Profesor, ¿para usted qué es Sopó? Sopó es vida, Sopó es naturaleza, Sopó es historia. ¡Gracias!